Buenas amigos, estamos de vuelta en Dark Souls. Tenemos aquí a Ovi de nuevo. Buenas. La verdad es que no me acuerdo del que demonios uso que estaba haciendo yo ahora. Hace unos días, desde la última vez que grabé, lo último que grabé fue la pelea con los... con Lautrec y con Soler. Nos cargamos a las gárgolas. Y tocamos la campana, es verdad. Así que ahora nos toca ir para abajo. Eh, sí. ¿Pero quieres ir el camino de Pusis, que es el atajo para la llave que tienes? ¿O quieres ir el camino de los hombres, como si no tuvieras esa llave? Me voy por el Valle de los Dragones. Vale. No es el... Vale. Sí, tú adelante. Explora. Y sub de nivel, que tienes como 10.000 puntos de XP. Eh, venga, vale. Pero solo porque tú me lo dices. Para que no te asustes cuando me lance de cabeza al peligro. La pregunta es, ¿quiero más fuerza o quiero...? No sé qué es lo que quiero. Ante la duda no voy a poner fuerza. Fuerza está bien si quieres blandir esa arma a una mano. También te va a interesarar el guante para que puedas equipar su independiente peso para poder usarlo. Escudo con la espada. Sí. Hombre, de momento no me preocupa, porque me falta mucha fuerza como para poder llevarlo a una mano. Entonces, hasta que pueda... Hasta que me tenga que preocupar del peso. Y tampoco creo que vaya a encontrar una armadura mejor que esta en una temporadilla. Hay una decente bastante cerca. Ish. No sé si pesará... Bueno, voy a subirme... Y es más barra verde, además. Que eso está bien si se viene bien. Sí. Venga, pues me pongo dos putos en aguante y uno en fuerza. Aguante está OP en Dark Souls 1, porque aumenta tu peso y también tu barra verde. Sí, la energía en Dark Souls 2 y 3 es dos atributos diferentes. Así que si quieres ser alguien que lleva armadura tocha con armas tochas, tienes que invertir mucho en cuatro tributos. Qué putada. Pero bueno, claro. Es el precio de ser molón. No sé si lo llevo. A ver, ya no me acuerdo de la mitad de los movimientos. A ver si es el Estus. Ese golpe fuerte. ¿Con qué botón ruedos? Círculo. Es verdad. Bueno, he gastado dos Estus así a lo tonto, así que nada, puede salir mal. Bueno, podría haberse subido descansado, pero... Podría. Pero ya lo he hecho para subir de nivel No voy a hacerlo No, pero sorprendentemente no te has quedado sin Estus en ningún momento Por ahora vas bastante bien, la verdad Yo recomiendo curación Porque pensaba que serías un noob como yo Que estaría usando Estus por doquier Vale Bueno, tenía dos opciones He dicho que iba a ir por el Valle de los Dragones Y al final he bajado hasta aquí Ese es el otro camino para el Valle de los Dragones Sí, pero habrá que pasar por las movidas de Fantasma No No, no, el Valle de los Dragones que descubiste por el siguiente Era hacia atrás ¿Por dónde? Izquierda Estoy cargándome esto, es como si valieran algo Realmente tampoco es que... No, pero Pero están ahí Eso es verdad ¿Era por aquí? Sí Y esta es la puerta que abriste con la llave esqueleto Vale, entonces tengo dos opciones El horror aberrante e incognoscible de ahí De hecho, eso es el atajo para saltarte El horror aberrante innombrable que es por ahí Pues el propio atajo es bastante horrible Porque me acuerdo de esta zona un poco De cuando vi jugar a mi hermano en los tiempos pretéritos Lo que te he dicho, esto es saltarte todas las peores partes Uff Yo creo que deberías ir a por el camino normal Que es hacia la catedral O donde te cargaste las cargolas Las cargolas Para ver la experiencia completa Otros saltas Tú eriges Que había más por aquí Esto es otro camino para lo que hay de los dragones Sí, esto sí lo sé Explora un poco ¿Qué podrías afirmar? No, no, sí Este rincón El pasillo de atrás que me he dado la vuelta Y esto Deben ser como lo único que sí sé del juego Quitando luego ya lo que es La historia de los personajes El asunto es que lo que no recuerdo Es el verdadero nivel de este dragón Por así llamarlo Creo que no estoy capacitado Ahora mismo Yo creo que tu Tu espada cheese Va a hacer más daño Que la mano doble La mano doble ahora no es por Es por deluxe Pero hasta que suba más de nivel A lo mejor te merece más la pena La cheese son Sí, pero como tú dices Esto es más divertido Vale Eso es cierto Si en algún momento decido Que me voy a cargar a ese bicho Pues a lo mejor lo entiendo ¿Puedes coger esas cosas y correr? Antes de que se despierte por completo Ahí hay una cosa con hadas Que no me alegra Sobre todo porque esto se sigue llamando Valle de los dragones No de el dragón muerto Sí, de hecho hay más de uno Hay tres Hay cuatro Cinco Venga ¿Quién da más? He oído siete De pronto cargarme a ese No me parece tan mala idea No son dragones Solo son drakes ¿Algo interesante por ahí detrás? ¿Algo a lo que voy a llegar? Sí Venga Vamos a intentarlo ¿Todo? Voy a decir Si lo que resulta que hay ahí Es una puerta a la que no pueda pasar todavía O algo No vale la pena Lo que voy a tener que hacer es correr Como una cerda Para que no me tenga que resistir En este resquicio de mierda Y entonces saltar Creo que voy a equiparme la... La espada No, tampoco probé la hecha de cola de gárbola No, lo conseguiste Claro, hombre Aportame la gárbola Estás en el menú Ten cuidado Estaba todo controlado hoy Ah, el problema de las hachas Y lo que nos molan Me ha pasado con la alabarda Y con alguna otra Es que no tienen combos Coño Se curva Qué gracioso Y a una mano Es lo mismo Es que es una pena, tío Podrían ser armas muy molonas Pero solo tienen un golpe No puedes dar dos hostias con ello ¿Dónde está mi espada? Renta de dragón Y en ese caso ya me pongo un escudote Mi escudote de caballero Chao Menos mal que me acordé de cerrar el menú Y no era porque intentaba correr Menos mal Menos mal, menos mal Ups Dios, qué alcance tiene Qué mierda Y esa No, 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 no Me voy a matar Le quito 36 con un golpe No, 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 no No, no, no hay forma Tiraría mucho rato Podría simplemente evitarle y seguir corriendo hacia delante Sí, pero son seis Al menos También había un brinqui en una cueva Sí, eso lo he visto Está ahí Pero el asunto es El aliento es muy ancho Sí No voy a poderlo esquivar 80 veces Se corre A derecha Es pire En lugar del puente Mira hacia la derecha En lugar del puente lo que hago es correr Me da igual hacia el lado hacia el otro Aquí no hay nada Maldito Derecha, derecha, derecha No Nada, nada Estoy oyendo los pasos Lo importante es burlarlo No me importa dónde lleve Estoy escuchando los pasos dentro de la caverna Ok Esto suena familiar Bueno, iba a decir Voy a rellenar el Estus Pero esta no me va a rellenar más de cinco No, pero en estar vivo Tienes un punto de humanidad Puedes Avivarla ¿Merece la pena? Sí, porque eso lo vas a perder si mueres Llevando líquido Sí Si tienes el líquido Úsalo O pírdelo Vale, esto es demasiado verde Así que me imagino que esto me va a sacar al bosque En el mejor de los casos Tenía que haber algo al otro lado Uh, es un caballero negro Sí, señor Y siendo humano Tu drop rate aumenta Con lo cual hay más posibilidad que el deje su escudo O algo guapo No le puedo dar patada No No, tiene demasiada estabilidad Bulee Sí Claro, perder a mí sí que puede Desde luego Oh, me he rodado ahí Le di Pero no rodé Buena Sí Ahí no Te tengo que volverlo a fijar Ahí, ahí Hola, guapo Loquea Tía, cómo alcanza el cabrón, eh Ven aquí, bonito Loquea, bloquea Eso no te romperá guardia Que solo tiene lanza Ya la tienes Eh Eh, guay Titanita azul Supongo que será titanita Me podría tirar ahí, coger eso O subir por aquí Aquí no hay nada Sí, sí, sigue, señor Yo bajaría por la cosa primero Que eso es el fin del camino Ok ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra hierba! ¡Yihá! Es uno de los mejores escudos del juego A ver Reduce ligeramente el físico Pero me aumenta toda la magia Baja el peso No, no por los atributos que tiene Sino porque es la Ya, ya Eso me habéis contado Que regenera Estamina Sí, sí, sí Lo único malo que tiene Es ese brillo verde Es molesto A mí sí Pero hace más localizable En mi pantalla Reconoces dónde estás A ver, imagino que estoy en el bosque de la hidra Principalmente por la bruma ¡Hurra! Y si miras a la... Ahí hay otro camino Que sube En efecto Y si miras a la derecha Verás la torre de Hubble ¿Es esa? Sí Ok Estoy orientado Eso será entonces el burgo Quizá debería cerrar la distancia Pero Esto está aquí Armadura de cuero Armadura de cuero Y guantes de cuero Y botas de cuero Un arco largo Y flechas de plumas No creo que una armadura de cuero Sea mejor que la armadura de caballero No Será más ligera Pero no es mejor No, me he ido a Yelmo Que precisamente es lo que no me han dado Esto es Ah, ahí tienes cuero y cuero negro Curioso La de cuero negro es con la que empecé Ah, ok Sí, es un poco a medio camino Me da un poco más de resistencia Frente a veneno Pero para eso me equiparía La La original Defensa contra electricidad Para matar dragones Esta de hecho me suena Creo que es Que otra clase empezaba con esta Porque me suena el diseño Sí Seguramente el Uff Soy un héroe Que se ha tocado Calculado No temas Ni daño me he hecho Bueno chicos No os dejéis engañar Por este momento de paz Porque obviamente Todavía no me he encontrado Ningún enemigo de la zona Ahora empezaron a aparecer Y me reventaron Mátalo, mátalo Corre Fíjalo y mátalo Ah 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 Yeah Yeah Qué cuco Me lo puedo comer Mejor Lo puedes meter en tus espadas Mis espadas se lo comen Ahí hay un brillo Seguro que hay algo En el que me despeña Bendito sea el sol Voy mirando a la derecha Por si asoma un pie Y sabes que me empuje De una patada O algo que me caiga Desde arriba Necesitas abajo Sí que oigo pasitos O algo así Es una flor Esto está aquí De cebo Sí Hijos de puta Aquí no se va A ningún lado Este consejo es Vuélvete Anda Es una Es un planto Es engañosamente blandito Jardín tenebroso Es otra zona No sé si me apetece Explorar una nueva zona Cuando apenas he visto La anterior ¿De izquierda o derecha? Ahí va Si tiene más alcance De lo que parece Musgo morado Pero eso es con lo que se cura El veneno ¿No? Sí Eso sí es un objeto Ahí hay otro Mierda He vuelto a intentar esquivar En diagonal Allá va el cuerpo Y con él Mi musgo Muere Esto no es robable Desde ahí Tengo que subir Desde aquí Tengo que dar la vuelta Por aquel lado Eso no es un objeto No Lo que más me escama De este lugar Es que los enemigos Sean tan engañosamente fáciles También puede que sea La espada Pero Es la espada en parte Espera 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 Intenta A ver ¿Qué dice? Pero significa Que no puedo abrirla Cerrar otra La ronda canista Mira Tras ti Derecha No está llena No está llena de señales Y jugadores Bueno Izquierda ¿Ves ese portal? A la izquierda Que está lleno de ladrillo ¿El qué? ¿El qué? Esto Esta A la izquierda Un poco A la derecha A la derecha del árbol Ah Ahí hay una señal De invocación Ah Mira tú Dale Detrás de eso Hacia la señal Debería haber más señalos de jugadores La comunidad está fallando Resignación más adelante Yo me echaría una humanidad Y reforzaría esa hoguera Más hoguera Más adelante Pues ¿Por qué no? Si estamos que lo tiramos Total humanidad De momento no me falta Ya me faltará Cuando necesite Ahí vemos la llama Si quieres Vamos Ya se ha ido Por favor ¿No quieres subir de nivel? ¿Tienes para subir de nivel? ¿De invocar al otro? No, no tengo para subir de nivel ¿Cuánto te hace falta? Más de 3.000 Casi 4.000 Ah, vale Cuidado con derecha Más adelante Ah, ahí hay un jefe O cosa similar Y esto será el cuidado con La buena palabra De ser delante Ackbar Tampoco es una gran trampa No Es más molesto Porque curiosamente Si nunca Activas esa trampa Esos enemigos Nunca se despiertan Pero ahora que no se ha activado Aunque responeas Esos enemigos ya estarán Activados Y siempre te irán atacando ¿Eh? No, no pasa nada Es una curiosidad Un pequeño coñazo Por el hecho de que Bueno, tampoco es un objeto Creo que quiero explorar El otro lado Antes de pelear aquí Ok ¿Qué pena que no hayamos invocado A nuestro amigo en pelotas La gente que está en pelotas Suele ser los megapros Curiosamente Pasa que por aquí Pasa que no voy a poder llegar Desde este lado Tendría que volverme Atrás del todo Ha vuelto a subir El cadáver Ah, no Es uno que me dejé pasar Bueno, claro Han vuelto a aparecer Estas mierdas Son todos unos Come mierdas A ver Es abono, tío Musgo rojo sangre ¿Está desangrado? Sí Nunca lo hubieras en la vida No, supongo que no Porque si algo Te está desangrando Es que ya estás Peleando con ello Es que estoy intentando pensar Qué enemigo Caos de desangramiento En este juego Es que nunca lo veía Como un problema No sé El PvP No Habrá jugadores Que te desangren Yo desangraba a la gente En Dark Souls 1 No mucho Este enemigo No creo ni que se le pueda Apuñalar por la espalda Si es que no tiene espalda Que apuñala No, pero menos Yo nunca lo he logrado Pero tampoco Me he logrado apuñalar el cerdo Así que Mímica Aquí hay otra flor Y he oído Sonido de fuego Y he oído Otra cosa más siniestra Aunque lo que me sorprende Es que no haya más arbolitos Por aquí ya Oh Míralo Reconozco a ese amigo Bien Yo estaba en frente En el otro lado Yo lo vi de frente Sí, tío Así que ahí está el herrero A mí me encantan esos momentos En Dark Souls Cuando digo Coño Sé dónde estoy He entrado por un camino Es por raro Pero acabo en el mismo lugar No me apetece Enfrentarme a esa cosa No tienes por qué hacerlo Tampoco me apetece Correr de esa cosa Le falta una pata Sí, tío Vale, iba a decir Vamos a ver cuán lejos Llega ese ataque Sí, llega a darme con él Deja de avanzarlo Una vez que está cerca Y cambia melee No fastidies En serio Bueno Es como si fuera un alivio Cierto Porque su ataque de melee También tiene bastante alcance Creo que prefiero enfrentarme Con el boss Sea el que sea A lo mejor eso me pone detrás De la hidra En la cascada No, porque salí de esa zona Estoy en otro bosque ¿No? ¿El co? Que creo que estoy en otro bosque Que el de la hidra Sí Esto es técnicamente otra zona O algo así Qué guay queda el brillo De la hoguera Hablando de lo cual Ya que estoy Descanso y relleno los estus Creo que no puedo subir De nivel todavía No, son 3.900 Yo usaría Un punto o dos De los De las almas De caballeros O lo que sea Cuando te quedan 100 O por ahí A veces merece la pena Usarlo Precisamente para no Hombre, pases tan ¿Cuánto dan cada No me acuerdo Si te lo apete Bueno, vamos a ver Las pequeñas dan 200 Pues uso otra Y ya me Oh, Dios Se me ha olvidado ¿Qué coño? ¿Tú ves que tienes que usarlo De un 1? Sí, creo que eso es una De las cosas que cambiaron En el... Ah, no, eso estaba No sé si lo cambiaron En el remaster Pero eso está en el... En el remaster Creo que sí En el Bloodborne Sí que sé que está ¿Qué quiero? Quiero aguante La siguiente ya es 4200 Vida tampoco viene mal Sí, pero ahora mismo Me estoy dando cuenta Cuando he estado peleando Contra estos bichos Que más de una vez Me pongo a golpear Cuando estoy sin aguante Bueno, qué demonios Y puedo pasar de ello Sorpresa No es un jefe No es guay A tomar por culo Y tú también Musgo morado Musgo morado floreciente Necesitas humanidad Enemigo duro más adelante Ahí hay un objeto Y ahí hay algo Sí, sí, sí que lo hay No me creo que eso esté muerto Hay muchos Pues una de dos O se levantarán Cuando intente coger el objeto Porque hay dos Alrededor del objeto O cuando ataque alguno En ese caso Prefiero estar en la ofensiva En caso de que vaya A tener que enfrentarme A ellos sí o sí Prefiero que sea Porque yo los provoque Mientras tanto Vamos a ver si hay alguno más Tampoco quiero que me sorprendan Demasiado fuerte Hay una flor que brilla más Del resto Sí, las flores engañan bastante Son objetos, son flores Pero el que está Para ir detrás Sí que es un objeto Y si te fuese Un objeto que te interesa Obviamente Ahí hay una señal Y ahí hay otro Vale, entonces son Al menos cuatro Y este árbol es algo Porque tiene serpientes Mímica más adelante Veneno más adelante Creo que están señalando Hacia el árbol El árbol, sí Que no es un árbol Quizá O que haya que golpearle Eh, no me merece la pena Ahora Los problemas de uno en uno Ya se levanta uno de ellos Está defendiendo esa puerta A lo mejor lo puedo traer Hasta las serpientes ¿Te imaginas? ¡Oh! Pero me han intentado Atacar a mí, no a él Sí Qué pena Te han hecho un hechizo Donde pesas Más Ya no Ya se acaba Vale, guay ¿Vas bien? Sí, son algo menos duros De lo que esperaba Pero pegan fuerte Sí Tengo que ser un hechizo De ser gordo Ah, vale Lo quitaste Guay Good job Oh, no No puedo rodar Ah, pues Ah, es un aura Pero antes sí te podía rodar Aunque fuera lento Sí Te hice demasiado gordo Para rodar Es un hechizo En área Que usan Que usan Vale Vale, pues como suponía Sí, prefiero estar a la ofensiva Contra estos bichos Porque uno más o menos cae rápido He visto una ruta No estoy siendo demasiado conductor ¿No? Estoy No creo Va Hubieran dicho algo Estas gentuzas Suponía que me mordería Pero Hostia Es que hay otro de estos No me ha llegado a envenenar De una vez Vale No es otro Es el cadáver de este ¿Hay otro objeto detrás de eso? No, no lo hay Puede ser Son más laditos De lo que parecen Ah, se los puedo matar Ah, sí Es como un insecto O palo Qué curioso Sí Parece como parte del árbol ¿No? Sí El bicho tenía un musgo Pero Ah, sí Ya son más De lo que vas a usar En todo juego Quién sabe Quién sabe Hoy Vaya Hombre No se le puede golpear todavía Sí No me parece justo Vale Ya no puedes rogar Buena Que me vas a hacer el hechizo Pues te frío A sablazos A ver El problema son los dos Que hay juntos Porque allí había dos juntos Por cierto Comentaba Miguel Que estaría guay Que habláramos Del Del lore Y tal y cual Ah, vale Pero yo he comentado Que lo más probable Es que lo iremos descubriendo Según Vaya más progresando Sí Hay que parar y leer objetos De 50 Claro Que también es tema De Tampoco destripar demasiado Sobre todo De los personajes Y tal Antes de que ocurran Las cosas que vayan a ocurrir El problema de estos No es cuando estén aquí Sino cuando me los encuentre En mitad del puto bosque Voy a traer al de aquí No, espera Bien Aquí había otro O es el mismo No, no, no Porque este es el que me ha venido Cuando Cuando terminaba de pelear Con aquel Y es el que me ha matado De hecho No No, patada Dale cañal Demasiado Grande para Rodar Pero un golpe suyo Lo aguanto bien Dos Me dejan un poco tieso Pero si en el momento En que se tiran A hacer el hechizo Me los puedo cargar Curiosamente Esos de están Su armadura Y su escudo Y sus armas La armadura de piedra Levanta Maldito Te hago rebanadas Le vamos a rajar Tanto que Que deseará Que no lo hubiese rajado Tanto No, eso tiene más pilas Que nosotros No Ah, no Siempre les da tiempo A darme un Espadazo Vale Y ahora tendré que ir A por los dos Pero el problema Es que no creo Que sea capaz De levantar a uno Sin levantar al otro Bueno, se está haciendo De una manera Mucha más sistemática Y cauteloso Que yo Yo fui corriendo Como un loco Por los objetos Y fui a la siguiente zona ¿Para qué? Aquí lo que me preocupa Realmente Porque es la clase De cosa tonta Que haría este juego Y que no me daría cuenta Es que entre todos Estos árboles Hay otro bicho Serpientilla Pero eso no me lo van a hacer Aquí Me lo van a hacer Un poco más adelante Seguro Claro Acabo de presentarle El enemigo Vale Levanté Bien Vamos a levantar uno Guay Y un par de árboles Pero bueno Eso es Es verdad Y alguien me ha dado Alguien ha encendido 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 Fuera los árboles Dentro el estus Ahora Ah, Dios Se está pegando fuerte También pegó mucho más lento Y te quedaste sin estamina Recuperas estamina más lenta Sí, pero aún así He ido a golpearle Cuando él me fuera a golpear Y golpeó súper lento Bueno Ahora puedes hacer Mi táctica De ir corriendo por el objeto Y Seguir la siguiente zona Ya, pero ahora que se queda En su armadura La quiero Es muy No es un drop muy común Entonces tendré que matar Muchos de ellos Por lo mejor solamente Su escudo y su espada No me acuerdo Sí, creo que su armadura Se encuentra más adelante La verdad es que su armadura Me interesa menos No, su armadura se encuentra Una caja más adelante Bueno, sí Escudo Escudo no creo que vaya a cambiar este Y por espada tampoco Qué de cosas Luego miramos lo que es Cosas de caballero de élite Muy bien Y es como lo que tienes tú Pero de élite Estoy subiendo sin mirar Lo que hay delante ¡Hurra! Que podría salir mal Vamos hacia la luz Bien Mariposa lunar Me he metido en problemas gordos Hasta que sí Aquí está ¿Cómo puedo alcanzar esta mierda? Aparte de con un arco Cosa que preferiría no usar Au Escudo arriba Au Me da a través del encudo Nada Es que tu escudo nos protege 100% contra magia Ya Y aunque en gire me da Y me están dando Los espantajos que tengo detrás Vale A ver Vale A mí me podría haber curado Pero no me daba tiempo A curarme Antes de que me clavara Siguiente Vamos Espera 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 No vayas a lo loco Vamos bien a lo que recuperaste Que es tu Amado de caballero A ver Mejor en todo Excepto Peso Veremos si puedo seguir rodando Con ello puesto Todas las piezas aumentan en peso Y tu peso ahora es ¿Cuánto? ¿Grodo un poquito? ¿Grodo un poquito? Sí, ruedo un poquito Gordo No, no ruedas gordo Es en categorías Muy fijas No ruedas gordo Estás igual que antes ¿Sí? No me da la impresión Pero supongo que sí A lo mejor ha cambiado la animación De alguna otra forma Espera, espera, espera Para ese jefa Hay un pnj Que quizá te Merece la pena Invocar Así que tendrás que Ponerte Humano Esto es por lore Ay, no, espera Que no tengo humanidad Claro Ya decía yo Noto algo raro Pues a lo mejor Es precisamente El hecho de que No estoy humano Lo que me ha Desconcertado Del aspecto Solo necesito Una humanidad Sí Ya puedes invocar A gente No es que Dúne ese hueco Y cómo es que No he visto Ninguna señal de invocación Porque estabas muerto Eh, no Ah, bueno, es verdad Sí Que me mató Antes del gigantote Ahí estamos Estará en la base De la torre Antes de subir Las escaleras A la que sí Que si vas corriendo A lo loco Quizá Se quede atrapado Entre los gigantes Sí, sí Ahí Y de bordeando La zona Ya, qué pasaba ahí Pero bueno Acabo de perder Una humanidad De esto Te ha quitado Un montón de daño Sí, te pillaron Los tres a la vez O algo No sé qué pasó Ni yo Eh Lo que estaba diciendo Es que Mataré solo Al que hay Delante de la puerta A los demás Bordearé El claro Y ahora que lo pienso Podría haber matado A los tres de ahí abajo Antes de hacer mi humano Vamos antes de gastar La humanidad Ahora ya no Es algo que voy a andar Los dos Que podés Restaurar tu humanidad Sin tener que ir a la hoguera Bueno, no sé A ver Es conveniente Para el juego Pero También es la parte Ceremoniosa De El fuego Y tal Y adiós Tres mil almas No pasa nada Rebimos más Contra Abel Tres mil almas Ya ves tú Eso no me da ni pa' mirar Ese va a ser El lema Más se perdió Contra Abel Hasta que lleguemos A alguno de los lugares Que dices Que nos quedan Ya te he dicho Si has podido Contra Abel En esta fase Del juego Podrás con el resto Del juego No estoy diciendo Que Abel Es la parte Más frustrante Pero si has podido Con él Puedes con cualquier cosa No, de ahí Tanto vosotros Como los memes Dicen que es La fortaleza de la región Hay un meme muy bueno Con lo de la fortaleza De Zen De hecho Zen's Funhouse A ver Tengo que tomarte una Bien No hay más A tomar por Cabrón Come mierda Come mierda Ahí detrás Largo Beatriz la bruja Bueno Alguien que lance magia Me podrá ayudar Con esto Yo hay que pedir al escudo Que más resistencia Contra magia tenga Porque como veis Me toca bloquear Muchos golpes ¿Qué puede que sea El escudo que tenga? Es este Bueno Este tiene un poco más El redondo ¿Cuánto más? 54 con 42 Bueno Si no me va a golpear físico Me lo pongo ¿Sabes? Aunque me quede mal Sí, sí, sí Qué guay Parece mi peón De Dragon's Dogma ¿Verdad? Está genial Sabía Por eso te recomendé Que la invocaras Sabría que te molaría Hombre Yo creo que me viene más útil Por el hecho de que sea una bruja Y tenga que matar una cosa a distancia Hechicero más adelante Es todo el cirque ¿Sabes? Allí hay un objeto ¿Esto es el sitio que vi antes? El saliente Aquel ¿Puede? ¿Qué es? Por esa ventana no podré salir El asunto es Yo como caballero Creo que no puedo hacer nada La voy a tener que dejar a ella Que haga el trabajo Escucha el plan de los patrones De la mariposa E intenta Alejarte cuando está en modo escopeta Y esquivar cuando va en I'm a fire in my laser Lo malo que la ella es un poco tonta Y no empieza a atacar hasta que Uff ¿Por qué? Joder es que no vale la pena que me tire Si vale la pena Quédate más cerca Porque si no la IA se va a seguir a ti Vale Adiós Bien Por fin le dio Ahora ¿Por qué harías eso? ¿No le doy algo? No le doy Eso es malo Me ha dejado lo suficiente Diría yo Me daba la impresión Cuando la tenía delante Que no le estaba dando Pero a lo mejor sí que le estaba dando Y es simplemente que no estaba mirándole a la barra herida Porque mucha vida Hostia Ya veo ya Bien hecho Beatriz Buen trabajo señorita Antes de ir por esa puerta tan amignosa Vamos a ver que hay Nada Qué brutal Me gusta el sitio La cosa más brutal El regalo más oscuro Deberíamos haber acabado un episodio de hace ya tiempo ¿Tú crees? Esto se ha hecho un poco largo Nada hay como el presente Hasta la próxima chavales Deberíamosar un episodio de hace ya Digo Ya No 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 CC por Antarctica Films Argentina